Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. San Pablo hoy en la carta a los filipenses dice que para él la vida y la muerte delante de Cristo no representan nada. Cristo es su ganancia. Y dice que se enfrenta a un dilema. Quiere estar con Dios y dice es lo mejor. Pero también quiere estar con los hermanos para ayudarles en su progreso en la fe. Y dice sé que es necesario. Y está entre el dilema de lo mejor y lo necesario. A veces, no lo digo como sacerdote, uy puede ser mejor quedarme a dormir un poco más. Pero es necesario levantarme para hacer ejercicio, para la celebración, para el obrar, para evangelizar. Puede que muchas cosas se presenten como mejores en nuestra vida. Y pueden que así lo sean. Pero a veces hay cosas necesarias y eso necesario termina también siendo lo mejor. San Pablo optó por lo necesario. No dándole la espalda al Señor. Es decir, opta por la evangelización con el Señor. Es decir, no lo deja si no sabe que lo hace con el Señor. No es que opta por los hermanos o Dios. No, opta por los hermanos en Dios. Y por eso, cuando optamos, tomamos decisiones. Se deben tomar en Dios y con Dios. El casarme, el trabajo, el obrar. No lo tomes como una decisión solo tuya. Si la tomas con Dios, será una decisión sabia. Toma decisiones con sabiduría. Y con humildad. Hoy el Evangelio nos invita a la humildad. Nos recuerda que la soberbia, la prepotencia, la altivez, el orgullo, no llevan a ningún lado. Apenan. Apenan. Que Dios nos dé la humildad. Y la sabiduría para escoger siempre lo necesario en Dios y con Dios. Sabiendo que con Dios y en Dios todo será mejor. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír que oiga. No lo olviden. No se celebra Halloween. Es la santidad la que debe vencer. Fuerte abrazo. Bendiciones.